Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 And five. SUL lady. 15. Jack Tig bets. Second personal. He's four in the game. Jaylee. Higgins. Leon. Moreno. Gervo. Gervo. Gracias. 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 ¡Gracias! 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 El señor Oshesky, de nuevo. El señor Oshesky, de nuevo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Gracias! ... ... Our final score at the end of the JV game, south 61, southwest 24. Gracias. 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 Gracias.